Gracias por ver el video. Hoy tenemos en este webinar a Alberto Baltazar, un investigador del Servicio Jesuita a Migrantes México, el estatiliado a la Universidad Libre de Berlín en el campo de antropología y obviamente su expertise es en migración, particularmente en el corredor que va hacia el norte cruzando México. Muchas gracias Alberto por participar en este webinar, en esta serie de conversaciones que tenemos para hablar de cuestiones de migración y de refugio. Y bueno, quisiera primero que nada preguntarte y si puedes compartirnos cuál es el contexto actual de la migración y de los solicitantes de asilo en el corredor migratorio mexicano. Claro que sí Alejandro, pues muchas gracias por la invitación y espero que la información que les comparta les sea útil. Mira, respecto del contexto migratorio en México, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que es un contexto complejo, es un contexto en el cual se cruzan distintos flujos migratorios y que esos flujos migratorios entre sí tienen muchos puntos de encuentro y obviamente también de desencuentro. Mira, primero me gustaría decir, digamos en México el flujo más estadísticamente más importante es el de personas procedentes del norte de Centroamérica, de Honduras, El Salvador y Guatemala, que se están dirigiendo a Estados Unidos principalmente, algunos de ellos vía la solicitud de asilo en Estados Unidos y muchos más también lo hacen de una manera irregular. Digamos, ese es el flujo más importante. Algunos cálculos que hacen las personas que pueden medir estos flujos están calculando alrededor de 400 mil personas en promedio al año. Ahora, es difícil calcular este flujo especialmente de aquellas personas que lo hacen de manera irregular, puesto que son personas que buscan esconderse de las autoridades. Es decir, las estadísticas que tenemos para más o menos poder medir la magnitud de este flujo se basan en el número de detenciones que el gobierno de México está realizando. Ahora, es importante también contemplar que estas detenciones no refieren al número de personas que están migrando, sino al número de eventos de detención. Es decir, las personas pueden ser que una misma persona haya sido detenida más de una vez. Entonces, eso significaría que el flujo pues es mucho mayor al que está siendo reportado en cuestión de detención. Ahora, a partir de 2019 especialmente, ha habido un incremento súper importante en el número de personas que están solicitando la condición de refugio en México. Respecto de este flujo, podemos decir dos cosas. Por un lado, que pueden ser personas que están deseando quedarse en México, ya sea principalmente por cuestiones de violencia, porque las personas están sufriendo algún tipo de intimidación por parte de maras o de pandillas en sus lugares de origen. También a lo mejor hay algún proyecto de desarrollo, entre comillas, que está expulsando a las personas de manera que no pueden seguir viviendo en donde lo están haciendo. Hay cuestiones de violencia de género, obviamente represión política, específicamente en el caso de Nicaragua. Y ahora, con este cambio en el gobierno de El Salvador, también estamos notando un incremento en el número de personas que están saliendo también por este tipo de cuestiones. Ahora, eso es con respeto, digamos, de los flujos extranjeros que vienen a México. Sin embargo, en México tenemos nuestros propios flujos de movilidad. Por un lado, están todas las personas que están saliendo por cuestiones de desplazamiento causado por violencia. Aquí, por ejemplo, destacan en cuestión de estados Guanajuato, en cuestión de municipios, pues, está Celaya, está Irapuato, digamos, que son lugares donde el crimen organizado está teniendo una presencia cada vez más contundente, que está obligando a que las personas salgan de sus lugares de origen. También tenemos todo el caso que es Jalisco, donde también está la presencia muy fuerte del crimen organizado, en particular del cártel de Jalisco de Nueva Generación, donde no solamente está generando desplazamiento, sino que también ha posicionado a Jalisco como uno de los estados con el mayor número de fosas clandestinas en el país. Digamos, en el norte, que es la zona también como más conocida por este tipo de hechos, pues, está Tamaulipas. Recordamos que el mes pasado hubo un atentado hacia población civil abierta, uno de los principales eventos que ha llamado la atención por la magnitud, por un lado, y por el otro porque fue contra personas que no tenían nada que ver con el crimen organizado, estudiantes, campesinos, obreros, etcétera. Obviamente, también está el caso de Sonora, donde hay también una fuerte presencia del crimen organizado y que es uno de los estados por donde más cruzan las personas que van de manera indocumentada hacia Estados Unidos. Es el cruce por el desierto de Altar, uno de los lugares donde hay mayor registro de personas que mueren y que desaparecen, no solamente del lado mexicano, y aquí sí me gustaría hacer hincapié, sino también del lado de Estados Unidos en el sur. Un estudio reciente ha informado que hay alrededor de 2.000 personas migrantes desaparecidas y o muertas en este último tiempo. Entonces, creo que es un punto importante. Sin embargo, las desapariciones, pues, no solamente se concentran en el norte del país. La violencia también es un fenómeno que se está, una problemática más bien, que se está expandiendo a otros lugares. El ejemplo más claro es en Chiapas, con la conformación de este grupo de autodefensa que se autodenomina El Machete, que, digamos, es importante porque es una copia en algunos puntos de los movimientos o grupos de autodefensa que surgieron en Michoacán y Guerrero específicamente para luchar en contra del crimen organizado y todas las demás actividades que estaban ocasionando en estos lugares. Y me parece importante mencionar porque en Chiapas, además, perdón, de que hay este movimiento, pues, digamos, se junta con el antecedente desde 1994 con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, que me parece que es un punto que no debemos pasar, dejar pasar por desapercibido, puesto que Chiapas, pues, desde, históricamente ha sido un lugar donde hay personas desplazadas internamente, específicamente por cuestiones territoriales, ¿no? Ahora, ese es, digamos, como el contexto mexicano. Por otro lado, está un fenómeno que está teniendo, está cobrando relevancia últimamente, que es el de personas desplazadas por cuestiones que derivan del cambio climático, ¿no? Entonces, digamos, son personas que están saliendo de sus lugares de origen, puesto que su cosecha ya no les da lo suficiente para continuar viviendo o sembrando o vendiendo sus productos. Personas que han visto que sus terrenos se les inundan, sus cosechas se les helan, etc. Digamos, este es un flujo que ha llegado paulatinamente de una manera bastante cal, ¿cómo puedo decir?, de baja intensidad, pues, pero que está cobrando una relevancia importante. Y consideremos que el gobierno de México hace un par de meses también decretó que el 95% de México está sufriendo problemas de sequía. Entonces, igual estudios del Banco Mundial nos dicen que en aproximadamente 50 años va a haber lugares dentro de México que se van a volver inhabitables por cuestiones de cambio climático y otros factores asociados por esta cuestión, como son las epidemias, ¿no? Entonces, ese es como otro flujo importante. Por otro lado, también tenemos, pues, las personas que, digamos, que principalmente salen por cuestiones económicas. Es el caso de lo que se llama, pues, los jornaleros migrantes, que suelen ir hacia el norte de México, específicamente a los estados de Sinaloa, de Sonora, de Baja California, que van, pues, básicamente a eso, ¿no? Son campesinos que aprovechan la temporada estacional y se van moviendo de lugar en lugar para poder ir a brindar sus servicios y obtener una paga. Y este, digamos, es otro de los flujos que es muy importante en México, pero que lamentablemente por cuestiones estadísticas y de intereses de organismos internacionales, pues, en cierta medida ha quedado en el olvido. Pero, digamos, es una deuda pendiente y es una necesidad que está ahí y que debe ser cubierta, pues, lo más pronto posible. Por otro lado, tenemos a las personas que llegan deportadas, principalmente de Estados Unidos, que digamos que también es un flujo súper importante, no solamente en la cuestión estadística, ¿no?, la magnitud de los flujos. Sabemos que los flujos de deportaciones han estado incrementándose constantemente, independientemente de la persona que asuma la Administración Federal de Estados Unidos. Entonces, es un flujo importante, por un lado, pues, simplemente porque es una violación a sus derechos humanos de las personas en cuestión de poder elegir el lugar en el que quieren vivir. Pero, por otro lado, también es importante por las implicaciones que tiene respecto de cuestiones emocionales, de salud física, de salud mental. Son personas que generalmente han vivido en Estados Unidos, pues, más de un año, ¿no? Son personas que llevan hasta 10, 15 o toda su vida viviendo en Estados Unidos y que por haber cometido una infracción como traer una lámpara rota o haberse pasado un alto, están siendo procesadas y deportadas a México. Entonces, estas personas, por un lado, no tienen redes, muchas de ellas no tienen redes sociales en México. Entonces, están siendo deportadas a lugares donde, pues, claro que sí, ahí nacieron, pero en cuestión cultural, en cuestión de relaciones, pues, no tienen a nadie con quien acercarse. Por otro lado, pues, está también toda la parte, pues, de capital cultural, de capital social, económico, porque son personas, pues, que no comparten muchos de los elementos culturales de las personas que, pues, no han salido de su lugar de origen. Y esto ha generado, perdón, muchos problemas de xenofobia, de discriminación, de exclusión de las comunidades. Por otro lado, está toda la cuestión, pues, de separación familiar. La mayoría de estas personas, pues, tienen familias, ¿no?, en Estados Unidos, tienen redes sociales, lo que implica que cuando son deportadas a México, muchas de ellas deciden permanecer en ciudades aledañas a la frontera norte de México en la esperanza, ¿no?, o en el hecho de que sus familiares puedan cruzar hacia este lado de México, convivir, y posteriormente estar regresando a Estados Unidos, digamos, de una manera como más constante, a modo de commuter, ¿no?, de van, vienen, van, vienen. Sin embargo, digamos, pues, es una reunificación familiar a medias. Entonces, este es otro perfil que es bien importante. Y finalmente, a lo mejor, mencionaría dos perfiles más. Por un lado, está, que se me había olvidado mencionar, están todas aquellas personas procedentes también de Centroamérica, pero principalmente de Guatemala, que no tienen intenciones de ir hacia Estados Unidos. Entonces, son personas que cruzan a ciudades del sur del país como Tapachula en Chiapas, Tenocique en Tabasco, frontera como Malapa también en Chiapas, a ejecutar alguna acción laboral, ¿no? Va a vender, a emplearse en el comercio informal, vendiendo chicles, vendiendo algún producto de manera informal en estas ciudades, y están otras personas que se emplean en campos, por ejemplo, cafetaleros o de bananas en el sur del país. Que, digamos, es un flujo también muy importante, que no va a Estados Unidos, que se queda en México y constantemente está regresando a sus lugares de origen, pero que también sufren un nivel importante de agresiones y violaciones a derechos humanos. Destaca el hecho, por ejemplo, de que son personas que cuando son empleadas son amenazadas por sus patrones a través de retirarles su pasaporte, de ser denunciadas ante las autoridades migratorias, a cambio de que acepten pues salarios que prácticamente rozan con la explotación laboral o con la esclavitud, ¿no? Semi-esclavitud moderna. Y por otro lado, en el caso de las mujeres, hay un gran, hay un número importante de mujeres que son utilizadas en teoría para hacer limpieza en los hogares de la clase media mexicana, pero que en términos pues reales están siendo también utilizadas para trata de personas o explotación sexual. Y finalmente están todo el número de personas que están siendo, ¿cómo lo mencionaría? Que no están pudiendo acceder a los beneficios de protección internacional que dictan los documentos internacionales. Entonces están quedando estancadas en México. Son personas que no pueden ir a sus lugares de origen porque tienen alguna situación de violencia, por ejemplo. Han sido amenazadas o su vida corre peligro. Y son personas que tampoco pueden llegar a Estados Unidos por las limitaciones que los gobiernos en turno les han implementado. Entonces, digamos, son personas que en términos reales pues están permaneciendo en México, pero no tienen interés alguno de integrarse a la sociedad porque están pensando constantemente en llegar a otro lugar. Y es importante mencionarlas porque hemos encontrado en las rutas migratorias pues personas que van y vienen y pareciera ser que no tienen un rumbo definido y que solamente están dejando que pase el tiempo hasta que se den las condiciones necesarias para llegar a los lugares a los cuales se dirigen. Entonces, Alejandro, yo creo que esos son los principales flujos migratorios que convergen ahorita en México y que, digamos, tienen una importancia, una significatividad respecto, no solamente en términos estadísticos, sino también en las necesidades que presentan. Te agradezco mucho como el amplio panorama que nos presentas. Por supuesto, la realidad migratoria en México es como bien dices, compleja, con múltiples facetas, perfiles, circunstancias que van desde los centroamericanos, como mencionas, centroamericanos que quieren cruzar Estados Unidos, los guatemaltecos que se caen en la frontera, la gente que se queda pues atorada, ¿no? Que se queda varada a lo largo del país esperando el mejor momento para seguir avanzando. Yo creo que es importante estos dos flujos también que mencionabas, los que vienen del norte hacia acá, que son los deportados y los jornaleros también, y estas situaciones emergentes de desplazamiento interno por la violencia interna y también por el cambio climático. Entonces, de verdad, gracias por este panorama que nos ofreces. Te pediría ahora si brevemente nos pudieras decir cuáles son los tres principales retos que existen para poder acompañar a todo este tipo de poblaciones. Bueno, mira, con respecto a los retos, pues está el más básico que yo diría que es la atención humanitaria. Digamos, no hay albergue que sea suficiente para atender las necesidades que tienen estas personas. Las personas, digamos, son personas que vienen con necesidades sumamente graves, ¿no? No solamente en la cuestión de alimentación, de un lugar para dormir, en cuestiones de higiene, de comunicación, etc. Lo que hemos visto últimamente es que las personas que llegan también llegan con problemas importantes en cuestión de salud mental, principalmente, que viene o que más bien es un reflejo de la situación que viven en sus lugares de origen. Recordemos, la historia del migrante es una historia de violencia, es una historia de precariedad que viven en sus lugares de origen y que se refuerzan o se multiplican cuando las personas deciden salir de estos lugares, ¿no? Digamos, pareciera ser que es una cadena de violaciones y de precariedades que se van sumando a la vida de las personas, a su biografía. Entonces, digamos, eso es por un lado, son personas que han sufrido cuestiones de violencia, amenazas por Mara, asesinato de familiares, violencia sexual, intimidación, extorsión, etc. Sin embargo, una vez que las personas salen de sus lugares de origen y específicamente cuando cruzan la frontera sur de México, este tipo de eventos violentos comienzan a suceder de manera más significativa, que pueden ir desde la parte del robo, de pertenencia, son personas que salen con lo que tienen al alcance y que cuando llegan al sur de México, pues prácticamente les privan de todo. Entonces, digamos, tienen un camino mucho más largo que continuar y lo hacen de una manera pues bastante precaria. Pero respecto de esto, lo que nos han dicho los albergues es que las personas llegan ya con problemas mentales muy importantes, problemas de depresión, personas con intenciones de privarse de la vida, algunas otras ya con historial, intentos de suicidio, personas que tienen problemas de estrés postraumático muy importante que se refleja también en cuestiones de ansiedad, en cuestiones de agresividad, en cuestiones de estrés, etc. Y es importante mencionarlo porque cuando las personas llegan a los albergues, pues este tipo de padecimientos tienen que ser detectados porque pueden poner en riesgo a otras personas con las cuales comparten los espacios. Ahora, en esta misma línea, es importante hacerlo de una manera que no estigmatice o que no criminalice a las personas por los propios padecimientos que tienen. Entonces, eso es por un lado. Ustedes podrían ver en distintos albergues que esto es una de las situaciones que ha cobrado mayor relevancia. Los albergues lo que dicen es necesitamos a una persona psicóloga, a una persona incluso psiquiatras, porque también hay un número importante de migrantes que ya llegan con problemas que requieren este tipo de atención, problemas de paranoia, problemas de esquizofrenia. El siguiente punto que yo creo que es derivado más de las políticas migratorias es todo el acompañamiento jurídico. Y aquí es importante mencionar en dos líneas. Por un lado, está todo el acompañamiento jurídico respecto de las posibilidades de regularización migratoria y de solicitud de la condición de refugio en México, que digamos que es el campo que se tiene más cubierto, pero por cuestiones de la misma política, lo que hemos estado viendo es que se requieren personas con este acompañamiento, pero respecto de las posibilidades o de los trámites de asilo en Estados Unidos. Entonces, yo creo que esa es una de las necesidades más importantes, pero a la vez menos cubiertas en México, porque pues, digamos, ustedes saben que la cuestión de abogacía sí es muy diferenciada por país, ¿no? Un abogado en México puede ejercer en México, pero muy probablemente no en Estados Unidos y viceversa. Entonces, lo que hemos estado tratando de hacer es capacitarnos en cuestiones normativas de Estados Unidos para poder ofrecer algún tipo de orientación a las personas que se dirigen a este país. Aunque, como sabemos, pues, la cuestión normativa en Estados Unidos, pues, es bastante compleja. Tiene muchas peculiaridades, una forma de estructuración muy diferente a la que se hace en México. Entonces, pues, se ha tratado de cubrir, pero es uno de los puntos, pues, más débiles. Y finalmente, digamos, además de la parte psicosocial, de la parte jurídica, yo diría que un punto muy importante que se trabaja desde el SJM es la cuestión de muertes y desapariciones de personas migrantes, pues, no solamente en el territorio mexicano, sino también en el sur de Estados Unidos. Y lo menciono porque ha habido un incremento importante que, digamos, en cuestión estadística, se redujo en 2020, pero por cuestiones de pandemia, no porque las personas hayan dejado de morir o de desaparecer, por un lado, pero que ahora en 2021 y con la apertura otra vez más o menos de las fronteras en distintos países nuevamente está cobrando la relevancia, pues, que tenía en años previos. Entonces, son personas que desaparecen en su tránsito hacia Estados Unidos o que desaparecen una vez que han cruzado la frontera con Estados Unidos, específicamente, pues, por todo lo agreste del territorio del sur de Estados Unidos. Sabemos que hay, pues, barrancas, ríos, desiertos, montañas, etcétera, que provocan que las personas, pues, mueran constantemente o que al menos estén desapareciendo y que sus cuerpos no sean identificados porque no hay un ejercicio, digamos, verdaderamente activo de parte del gobierno de Estados Unidos para localizar a estas personas. Sabemos que hay un par de iniciativas donde el gobierno está tratando de localizar a los migrantes, pero digamos que no es un, no son esfuerzos que sean, que vayan en la línea de la magnitud del problema. Entonces, yo creo que esas serían las necesidades, Alejandro, las más importantes, pero digamos, siempre lo más, lo más apremiante, pues, es la atención humanitaria. Son personas que verdaderamente no tienen, pues, no tienen dinero, no tienen redes y prácticamente están viajando con lo que les cabe en los bolsillos. Te agradezco mucho, Alberto, esta, como esta visión de cuáles son los retos que van desde las necesidades psicosociales que los y las migrantes van enfrentando y los solicitantes de refugio, pero también como toda, toda esta parte de cuestiones prácticas en asistencia legal, por supuesto, y en lo que describías últimamente, ¿no? O sea, el rastreo de la gente que desaparece a lo largo del camino y a lo largo de sus trayectorias. Por último, te agradecería si pudieras comentar un poco qué es lo que tú crees un trabajador social o un, alguien que quiere trabajar en la cuestión humanitaria, qué es lo que tienen que tener en cuenta. Brevemente, quizá alguna perla de sabiduría que sea algo importante para ellos. Estos webinars están dirigidos a estudiantes de trabajo social, pero es una plataforma abierta para la gente que quiere saber más acerca del trabajo humanitario. ¿Qué es importante para alguien que quiere entrar a trabajar a esta área? Mira, yo creería que lo más importante, más allá de los conocimientos o la preparación profesional, técnica, que las personas estén adquiriendo, lo más importante es que las personas tengan la experiencia de ir a los lugares en donde las cosas están pasando. hemos tenido casos de personas de Estados Unidos que prácticamente desconocen lo que es una frontera, que prácticamente desconocen las dinámicas que te acabo de contar, es decir, en su mente no conocen o no tienen idea de qué significa lo que le estamos hablando. Entonces, yo creo que el hecho de involucrarte de manera directa, de manera presencial, de acudir a los lugares en donde están pasando las personas es uno de los elementos más importantes que las personas pueden adquirir en su formación. No solamente por los elementos técnicos que pueden adquirir al estar en estos lugares, la comprensión del fenómeno, las distintas aristas que lo componen, pero es muy importante y aquí a lo mejor pecaré de antropólogo es toda la parte del impacto en la subjetividad, en la intersubjetividad que las personas pueden sentir, pueden experimentar. Es muy distinto leer lo que está pasando, leer noticias, leer documentos, informes, reportes, etcétera, a ir al lugar y ver de propia mano lo que verdaderamente está pasando, comprender de manera directa los sufrimientos de las personas, las razones por las que están saliendo, los problemas que traen las personas cargando por cada uno de los lugares en donde pasan y obviamente también conocer sus sueños, sus anhelos, sus planes, el mal llamado sueño americano, qué es lo que buscan para sus vidas en el lugar al cual se dirigen. Entonces, yo diría que ese es un componente muy importante. Por otro lado, creo que una preparación con perspectiva de derechos humanos es sumamente importante. Digamos, no basta con una preparación que te permita conocer como el fenómeno, pero creo que es importante al menos en el tema de la migración tomar lado, tomar una posición que en mi caso pues siempre es respecto de que las personas pues puedan vivir una vida digna, una vida acorde con lo que sueñan en los lugares en los que desean. Entonces, esta perspectiva de defensa y promoción de derechos humanos me parece que es algo muy importante especialmente por los surgimientos de movimientos de derecha o de movimientos nacionalistas, xenófobos, discriminatorios que han salido o han surgido en todo el mundo a partir al menos de dos o tres años, ¿no? O incluso antes del inicio de la presidencia de Donald Trump en el caso de Francia, en el caso de Reino Unido, en el caso de Alemania, en el caso propiamente de México que hay un movimiento importante que lo que básicamente está queriendo posicionar es que los migrantes deben quedarse en sus lugares y no deben molestar a las personas que son verdaderamente en teoría acreedoras a los beneficios del Estado mexicano, ¿no? Que es básicamente pues las personas que hemos nacido en México o que hemos pasado por un proceso de regularización o nacionalización, ¿no? Entonces, yo creo que esos serían dos elementos que es importante recalcar, la parte de la experiencia y la parte de tomar posición, hacer una investigación, acción, con un enfoque de defensa y promoción de derechos humanos. Te agradezco mucho, Alberto, por este compartir tan importante. Yo también quisiera mencionar que el trabajo del Servicio Jesuita a Migrantes México ha sido muy importante, lo conozco de primera mano y yo creo que sería importante que sepan que todos los reportes que producen anualmente están disponibles en el sitio de internet con más información estadística y todos estos perfiles y estas cosas que van cambiando constantemente. De verdad, Alberto, te agradezco el tiempo, te agradezco el que nos hayas compartido toda esta historia y les deseo lo mejor en el SJM México para que sigan avanzando. Muchas gracias, Alejandro, para lo que necesites. Gracias.